Pelea la buena batalla Momentos de pruebas, estoy pasando Yo te necesito, padre y yo Momentos de pruebas, estoy pasando Yo te necesito, padre y yo No mato mis manos, mi ame señor Todas mis cargas, te entrego a ti Momentos de lucha, todo pasará Llamé con gozo, quiero alabarte Sigamos predicando, el mensaje cantado por todo el Perú Hermano Cruz de la Cruz, hermano Rolando Pérez Sigamos peleando la buena batalla de la fe Aleluya Momentos de pruebas, estoy pasando Yo te necesito, padre y yo Momentos de pruebas, estoy pasando Yo te necesito, padre y yo Momentos de lucha, todo pasará Llamé con gozo, quiero alabarte Publicar a mi boca, alabarte al Señor Con toda mi ser, te alabaré Quiero llenarme más que alabar 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 Quiero llenarme el trono de adotación ¿Qué sería de mí? Si yo no anunciaría el evangelio de salvación Queremos animar a nuestro hermano Felipe Quispe Que siga predicando las palabras de Dios A tiempo y afuera de tiempo Con su programa radial Paz en medio de la tormenta Sigue peleando la buena batalla Soldado de Jesucristo Con esta alabanza saludamos A los obreros de la Iglesia Misión Hermosa Hermano Isidro Quisucana Hermano Abelio Chaipe Hermano Pedro Pablo Sigamos adelante trabajando todos unidos por la visión Vamos hermana Argelia Esteban Su ministerio, lluvia de bendición Por One O Four Suscríbete al canal Gracias por ver el video